Buenas noches a todos, vamos a hacer una pequeña visita guiada por el taller Los que no han estado en el taller, no vinieron a visitar Pueden conocer más o menos con que máquinas trabajamos y como trabajamos en el taller Vamos a empezar con la máquina, entre comillas, principal De lo que yo laburo, que es la lijadora Acá lo que tenemos es una lijadora casera La vamos con un amigo mío en Anarias Esta máquina es una máquina bastante rudimentaria Pero que labura muy bien, cumple muy bien las funciones que tenemos que hacer nosotros Es una máquina que tiene dos rodillos fijos Básicamente tiene una polea tractora de 200 milímetros Una polea de deriva, que es la que justamente además de tensar Centra la lija de 150 milímetros de diámetro Motor de dos caballos, 2.980 vueltas Un WEG, dos caballitos, monofásico Que se la viene bancando bastante bien Tiene 8 velocidades, porque este carro se desplaza de esta manera Entonces estas dos poleas pueden ir pisando cualquiera de las cuatro poleas que tenemos acá Trabaja desde 8 metros por segundo hasta 45 metros por segundo Tenemos a dos extremos de velocidad y todos los intermedios Esto que tengo acá es un brazo en el cual yo aflojando Esto puedo sacar, puedo poner rodillos de estos que tengo acá abajo De diferentes diámetros Diferentes funciones cada uno Diferentes rodillos, tanto plásticos como engomados Algunos Puedo poner una polea, la polea está de 200 milímetros Y después si no, aflojando con este tornillo de acá Se abre esta abrazadera Puedo sacar este brazo Puedo poner una polea como esta Es una polea engomada, estriada De 350 milímetros Montada sobre los rulemanes Para alta velocidad Como se dan cuenta Gira re suavecito O el plano que lo tengo guardado ahí abajo De todo y como pesa mucho no lo voy a levantar Pero bueno, lo van a ir viendo en los videos Si la salud y el tiempo acompaña Vamos a empezar a hacer videos mostrando Paso a paso de como fabricamos los cuchillos en el taller Bueno Induye la iluminación propia Cuando prendo la máquina Prende la luz Así tengo buena iluminación Sin necesidad de tener iluminación constante Y bueno Esto por ahora es la alejadora Ah, detalle Este es el tensor Esto está montado sobre un resorte Pero yo puedo de acá Girando Aflojando o apretando Darle más o menos tensión Dependiendo de lo que cada lija me pide Bueno Y el control de deriva Para cambiar el ángulo De la polea de deriva Después de esta máquina Tenemos la fresadora Pseudo fresadora Porque no es una fresadora en sí Es un pantógrafo Tridimensional Mecánico Que le eliminamos el cabezal del pantógrafo Y le injertamos un cabezal de fresadora Es un cabezal de fresadora Cono ISO 30 Lo tengo con Bueno Un motor de 3 cuartos de caballo De 2.800 vueltas Una Una reducción O ampliación de velocidad Llega hasta las 3.500 vueltas Si no mal recuerdo Se puede cambiar la posición De las poleas Y cambiar la altura del motor Entonces da un buen rango De velocidades Bueno Es un injerto Pero para lo que Son los trabajos básicos Que hago yo Se desempeña bastante bien Es bastante precisa Tiene los noños graduados En 5 centésimas de milímetro Cada uno Tiene fijación Para dejar los noños fijos Tiene las funciones De una fresadora Extremadamente básica Pero tiene un buen desempeño Tiene 300 milímetros Sobre el transversal 150 milímetros Sobre el longitudinal Eh, perdón 300 sobre el longitudinal 150 sobre el transversal Y de altura Es terrible La altura que tiene Porque la realidad Es que esto Si se llega a ver abajo Se puede desplazar Todo esto Y todavía te queda Para desplazar más hacia arriba O sea que podés agarrar Piezas altas O hacer perforaciones O hacer trabajos Sobre el eje Y Bastante copados Acá tenemos Las herramientas De la fresadora Diferentes herramientas Para diferentes Clases de trabajo Eh Tenemos para replanar madera Por ejemplo Uso esta fresa Que la encontré En la chatarra La realidad La encontré en la chatarra Estaba partida La compré barata Pero para madera Es fantástico Deja una terminación Muy linda Esto es para hacer Los ranurados La uso muy seguido En los cuchillos Esto ya la uso Esta es una pastilla De vida Metal duro La uso para hacer Replanado De planchuelas De metal Y ya Acá tenemos Portaboquillos Con diferentes Boquillos En este caso Fresas Todos los tipos Y colores Está puesto El mandril Y acá tengo De este lado Tengo Fresas Fresas T También para hacer Acanaladoras Por ahí En piezas Más chicas Que la otra Y Limas rotativas Planchuelas Rectificadas De suplemento Y demás Para poder agarrar Cosas en la máquina Y bueno Eso sería lo De la fresadora Después acá tenemos Un pequeño stock De herramientas Y de elementos En general Que llamo Elementos En general Todo lo que No tenía un lugar Y que necesito tener Cerca de las máquinas Los tengo ahí Tengo Por ejemplo Tengo Bueno Todos los juegos De llave Salen Tengo los juegos De llave Salen Pedazos de mechas Partidos Acero rápido Que uso para fabricar Diferentes herramientas Para el torno La fresadora Cuando tengo que armar Algo raro Machos Terrajas Pasamachos Pasaterrajas Caja vacía Herramientas de vida Para el torno Bits Para el torno Y bueno Todo en general Las cosas que necesito Para poder trabajar En las máquinas Principalmente En las máquinas Herramientas Que tengo acá Después bueno Acá está el torno De 300 milímetros Que uso normalmente Es un torno Chino Un KLD De 300 milímetros Entre puntas Que con hermanarias Que hace ajuste De maquinaria Hicimos un sobrelevado Está sobrelevado En las tres partes Para poder levantar todo Tenemos 240 milímetros Más o menos De volteo máximo Le sobrelevamos 30 milímetros Con respecto Al volteo original 30 milímetros Por lado Por consecuencia Pasamos de 180 Algo de 240 milímetros De diámetro De torneado máximo Puedo tornear Lo uso mucho Para las piezas Las navajas Pero después de ahí En más puedo hacer Como he hecho Los rodillos Para la lijadora Poleas para la lijadora Hecho ejes Para la lijadora Para diferentes cosas Que tengan que hacer Adaptaciones en las máquinas Es muy normal Que hay adaptaciones Las poleas De la fresadora Las torneé acá Entonces bueno No rosca Está medio cachuso Pobrecito Porque la cagaba a palo De estos últimos años Es un torno jovista No es como para usarlo Y darle mucho Pero se la viene Bancando bastante bien Al poco tiempo De que se venció la garantía Dos o tres días después De que se venció la garantía Se murió el variador Y directamente lo que hice Fue meter un motor De tres cuartos de caballo Con un sistema de poleas Como tienen la mayoría De las máquinas En el taller Sistema de poleas Para tener tres velocidades En este caso Tengo seis velocidades Tres en alta Tres en baja Y tengo tres velocidades Que son Muy extremas Una con respecto a la otra Tengo en alta Tengo 20 800 Y 2000 RPM Y en baja No me acuerdo bien Pero Perdón Eso es en baja En alta Tengo algo de 180 Y 4500 vueltas En máxima Lo que tiene Bueno Como está montado Sobre rulemanes Se banca bien En las vueltas Y me sirve mucho Por ahí Para hacer una terminación Final Trabajar en alta Pero bueno Después de eso Bueno Los cajones Que tengo acá Tengo cajones Con elementos De medición Y herramientas Medios de precisión Vuela mucha viruta En el taller Entonces está todo Tapado con viruta Cuando te diste vuelta Hiciste dos cabos Y tapaste todo De viruta En el taller El otro Tengo Cosas para el torno Tablas de acero Y eso El tablero Que lo estoy armando De un poquito Con las cosas Más necesarias Y bueno Por acá Tengo las mijas Son las que uso normalmente Tengo un video Sobre lijas Tengo un video Sobre lijas Que tengo que actualizar Eventualmente Pero por ahora No hubo muchas variaciones Por ahí Alguna marca nueva Que haya traído Pero nada Del otro mundo Si ustedes se fijan En los videos antiguos Lo van a ver Después bueno Tengo acá La sierra circular La sierra circular La intención mía Siempre es Comprar la madera En tablones O el mayor tamaño Que puedo llegar A conseguir Y en base a eso Sacar lo que yo necesito De madera A la medida Que a mi me quede cómodo Para no Hacer un desperdicio De abrasivos Al pedo Comprando una madera De 10 milímetros De espesor Cuando necesito Pogámosle 6 milímetros Para un cuchillo O 4 milímetros Para una navaja Es un gastadero De madera Y de recursos Al pedo Entonces directamente Compro la madera En un tamaño grande Y la voy achicando A mis necesidades Bueno Circular es una Maquineta Es una de las que Todavía no recibió Muchas modificaciones Como se darán cuenta Todo está modificado Acá Solamente le hice Una paralela Que vaya de lado a lado Y cuando la apretas Aprieta atrás También Porque originalmente Tenía agarrada Solamente de frente Y donde le haces Un poquito de presión Se abría Entonces Como suelo usarla Necesito tener Un poco de precisión Hice una paralela De aluminio Una regla de aluminio Pero después de eso No tiene ninguna Modificación más Es una máquina BTA de 2 caballos Motor con Tiene un motor No tiene un motor A carbones Tiene un motor Como los motores comunes Y se la banca Bastante bien He cortado Tabluna Hasta de 3 pulgadas Perdón He cortado Tabluna Hasta de 3 pulgadas Y se la banca Bastante bien Bueno Por acá Tenemos lo que son Amoradoras de banco Que las tengo Siempre a mano Para afilado de mecha Esta la uso Para hacer detalles Aunque Es un peligro Y la verdad Que la mayoría De mis máquinas Es muy raro Que no tengan Los protectores Siempre las tengo Con protector La moladora De 115 La moladora De 180 Pero esto Como tiene un disco Bastante De tamaño Bastante raro Y necesito Para hacer Por ahí Algunos movimientos Rural Lo tengo sin protector Obviamente Con precaución Esta la que tengo Con la piedra verde Para afilado De las vidas Del torno Y ya que me deja Muy buena terminación Y no la uso Tanto Soy una persona Que la desgasta Demasiado La piedra También la uso Para el afilado De mechas Funciona muy bien Y bueno Elementos de soldadura Básico Lo tengo por acá Algunas escuadras Prensas Bueno Martillones para soldar Pero también se usan En el torno Y bueno Me volviendo Para este lado Tengo La Sierra Sin Fin Un cachivache extraño Que armamos Hace como 4 años Del cual Todavía tengo los dedos Tan peligrosa no era Pero igual Es un Frankenstein Hermoso Son dos ruedas De bicicleta Un motor De 2800 vueltas Un muñeco A mitad de camino Y un tramboy Con su luz propia Como la mayoría De las máquinas Pueden ver Tienen su luz propia En base a lo que voy Necesitando Cada máquina Se prende Cuando la máquina Prende Para tener buena iluminación No tener que preocuparme Por el hecho De que De tener muchas luces Prendidas en el taller Puedo tener una iluminación Tranqui Y en cada máquina Tener una buena Luminación Una buena Luminación Bueno Y todo lo que son Stock en general Tengo stock De discos De amoladora Disco de amoladora Lijas en tiras Para hacer terminaciones Eh Vienen en tira Estas lijas Se las compro A Matías Torre Igual que aquellas lijas Y la verdad que Son re cómodas Cortadas Tienes que terminar Una pieza en el torno En donde sea Esto por ejemplo Era unos 400 Y deja una terminación Hermosa Cuando tenes que terminar Una pieza tornada Inclusive En muchos casos Está la misma madera Cuando hago los cabos De las dagas Que son torneados También anda muy bien Esto para terminación Y que después Te quedan algunos Detalles mínimos Para la alejadora En muchos casos Ni siquiera necesitas Hacer un detalle mínimo En la alejadora Bueno Eh Piedras para afilado Las que me vieron Los que vieron En el video de afilado Van a ver que estoy terminando Con estas piedras Que son piedras De Dave Keller Muy lindas Piedras naturales Las tengo guardadas Son mis consentidas Las uso solamente Cuando es extremadamente Necesario Entonces Las tengo guardadas Acá Elementos generales De máquinas Repuestos Como se habrán dado cuenta Hacemos muchos injertos En este taller Tenemos mucha cantidad De máquinas Que le hacemos injertos De algún tipo Entonces Siempre tengo Correas Tengo poleas Tengo retazos De metales De diferentes tipos De metales Aluminio Bronce Acero Acer inoxidable Muchas veces Tengo plástico Para fabricación De bujes Y demás Cosas así De ese estilo Que se necesita Un pedazo De un retazo De plástico Tengo que ir a comprar 10 centímetros Compro 20 30 Un metro Si lo puedo pagar Lo guardo Porque el stock Siempre viene bien Más repuestos De maquinaria Maderas Todo esto que está acá Son todos recortes De guayuvirá Cuando hago cortes Específicos Como les contaba Recién Muchas veces Tengo que cortar Un tablón Por ahí tengo que sacar Un solo cuchillo Me quedan recortes Que después termino usando O termino guardando Para usar en otros cuchillos Más adelante No tener que estar Prendiendo la máquina Y muchas veces Por ahí me pongo A hacer stock Y de las medidas Que más uso Corto un tablón De una medida De un tablón De otra medida Entonces cuando Tengo que agarrar Y hacer un cuchillo No tengo que estar yo No prender las circular Todas áreas Todo el quilombo De polvillo En el taller Y demás Bueno Repuestos de motos No tienen nada que ver Con lo que estamos Hablando nosotros Repuestos eléctricos Para las máquinas De taller Como les reitero Acá nosotros hacemos Muchos injertos Tengo Las motos desarmadas Ahí no se ve Porque lo tengo tapado Para que el polvillo No la No está bien Pero tengo el motor Del 150 Desarmado ahí arriba Lo que se puede hacer Acá en el taller Siempre se hace Algún día voy a subir Algunos de estos proyectitos También Cuando hacemos Estafavadas Vamos a subir algo Bueno Después Sector de forja Entre comillas Porque como esto No había tocado mucho Sector Pero Yo lo que hago Es Corro la moto Para allá adentro La llevo para allá O directamente La saco a la calle Le pregunto como está el día Y tengo La fragua El Junque Que se podría decir No es un junque Es un macizo De 250 kilos Que llega Está apoyado En el piso La idea de esto Que básicamente Golpeas No hace ruido No molesta No jode Y tiene mucha resistencia Lo podés pegar Con masas grandes Suelo utilizar Masas grandes Como para hacer El trabajo bruto Y una vez que está En lo más bruto En los damascos Y eso Cuando bajaste el material Después sí Laburo con masas Más chicas Y cosas más Más racionales Después bueno Una morsa de herrero Que está montada Sobre Lo que fue Mi primer junque Cuando recién arranqué A laburar Que es Una base De cartel De lo que hay En la calle Con una placa De acero arriba Y con Por este agujero A ver si se puede De este lado A través de este agujero Que llega hasta adentro Lo llené completamente De arena y de arroz El arroz para que no junte Tanta humedad Y la arena para darle peso Entonces quedó Masacote bastante Inmóvil Garrafa de 45 kilos Con un regulador El regulador Lo que me permite Es regular No caudal Esto no es un caudalímetro Sino que es un regulador De presión Como les dije Vuela viruta Todo el tiempo Regulador de presión Entonces puedo subir O bajar la presión De la salida Lo que me permite Por ahí estar forjando En 800 gramos De salida Y si tengo que caldear Lo subo a 2 kilos Y quiero levantar La temperatura rápida Del horno Exactamente lo mismo Lo subo Bueno La fragua Como les decía Manta cerámica Tuvo Una base De un tubo De oxígeno El quemador Un secador de pelo Sobra con el secador de pelo Anda re bien Lo tengo hace 4 años En un secador de pelo Se merece un premio Un balancín De 4 columnas Troqueladora Le dicen Era para cortar cuero Para cortar plantillas Una máquina Que tiene el recorte Medio fijo Pero Que con esta rueda Mueve Y sube y baja Las 4 columnas Al mismo tiempo Por consecuencia Lo que genera Es que Puedas Forjar Caldear Estirar Planchar Lo que sea Que estés haciendo Le das 3 vueltas Y bajaste un milímetro Y le podés dar otra pasada más No es para forjar damasco No sirve para forjar damasco Tiene un motor de 3 caballos Monofuásicos Todo Pero no deja de ser Una máquina Que no está diseñada Para tanta cantidad de presión Tanta cantidad de cagada palos Entonces lo que hacemos es Lo usamos por ahí Para caldear los amas Y para estirar alguna cosa O para terminar de replanar Porque es muy precisa Entonces Podés replanar una pieza Que acabaste de forjar Y dejarla bien derechita Pero No es como para Forja bruta No es una prensa en sí Prensa prensa Es un balancín Para cortar cuero Bueno El stock De aceros Tenemos un stock Bastante variado acá Tenemos 50 y 60 Cortesía de Matías Torres 50 y 60 Tenemos K100 Ahí está Ahí está Voy a K100 Tenemos K100 Que usamos para los cuchillos Cuando tienen cuchillos Que tengan muy buena retención De filo Utilizamos este material Muy lindo material Algo de inoxidable Tengo un paro de chapas De inoxidable ahí 1095 De un milímetro y medio Bronce Bronce Eh Bueno Barilla roscada Eso es un tema ya Muy particular nuestro De lo que es el Lo que es el tema del taller Que solemos hacer reformas A las máquinas Y eso Eh bueno Ya ahí arriba tenemos Acá tenemos todo un stock De bronce fino De cobre Aluminio Inoxidable Inoxidable para las guardas Inoxidable para guardas Para bolster Eh Pegamento Gato Gato Como siempre Gato Eh Aftas Tenemos acá arriba Guardado aftas No solemos usar mucho Pero cuando necesitamos Las tenemos Mucho stock De tornillería Bulonería Todo esto Son todos bulonerías Todo lo que es bulonería Arandelas Acá también hay más Todo más o menos Ordenizado Como para que sea cómodo Acá tenemos guardados Eh Sanmai Aceros especiales Químicos De uso general No sé de acá Ah Acá tengo la Acá tengo los tacos De mi carta Mi carta industrial Regalo de un buen amigo Me mandó esto Que es una belleza Que lo guardo Para piezas especiales Porque es algo Que se luce mucho Mi carta acá de De Matías Torres Que nos mandó Acrílico transparente Ya tengo una pieza ahí Para encabarla Con eso va a quedar muy lindo Y bueno Por este lado Tenemos el tema Esa es la office El cuarto Esa es nuestra En otro rancho En nuestra casa Acá tenemos la pulidora Una pulidora Con los diferentes paños Es una Indeam De un caballo 3000 RPM Una máquina Que la verdad Que viene andando Muy bien Hace mucho tiempo Poleas de diferentes tipos Las poleas Para acero Para bronce Para aluminio Para madera No se mezclan Si la polea El paño Lo usaste para acero Se sigue usando para acero Si lo usas para madera Se sigue usando para madera Cada uno es específico Tengo por ejemplo Para madera este Para hacer el primer pulido gruto Esto es pasta No es mugre Se dan cuenta La diferencia entre Una polea Un paño Que está De bronce Y aluminio Que se pone extremadamente negro Y este Que prácticamente Lo único que tiene Es este color Que es la pasta Que está impregnado con pasta Te das cuenta La diferencia Esto así como mancha El paño Después te mancha La madera Y te la deja Bastante fea La tenés que volver a lijar Entonces no se mezclan Los paños Paño ahí Y bueno Después acá Está el gato Prácticamente durmiendo Tenemos Nuestro Mi pequeño escritorio Que es donde Armo las navajas Y todo eso Oxígeno Oxígeno acetileno La pequeña autógena Está vacía La tenemos que cargar Después bueno Acá en mi En mi pequeño escritorio Tengo todas las prensas Que llegan a ver Para cuando estoy Haciendo los pegados De los full tank Y eso Tengo las prensas Siempre a mano Acá abajo Tengo todas las limas Limas Escofinas Todo a mano Para cuando estás Laburando Lo tenés cerca Pegamento allá abajo Fraccionado La pinza corta pernos Que es la que corto Los pernos De los cuchillos full tank Y las agujereadoras Tengo esta gama Que es la que compré Cuando recién arranqué A laburar Primera máquina Que compré Primera agujereadora Esta que después La conseguí con el tiempo Esta la tengo Preparada La tengo puesta En altas revoluciones Para trabajos de madera Trabajos de pulido Por ejemplo Acá estoy puliendo La parte interior De unos cuchillos Con anilla Entonces Con esto lo pulía Esto La tengo para metal La tengo con un rebaje Le hicimos un sistema De rebaje Para bajarle más Las RPM Para bajarle más Las RPM Para trabajar Sobre acero Y bueno Las máquinas de soldar Venían si se ven Las máquinas de soldar Electrodos Y después ya nos quedaría Acá tenemos Una máquina de coser Que esta es de la flaca Que es una máquina de coser Ya Para tela No es tanto para cuero Estas máquinas de coser Que las tenemos que reparar Prensas Bastantes prensas Con cada una Diferentes Como se llama Diferentes Matrices Tanto sea para agujerear Como tiene acá Después tenés acá Para poner un broche Acá para poner otro Si no tenés que estar Haciendo cambios Matrices Se labura más rápido Y no más No ocupan prácticamente Ningún espacio El banco de trabajo De la flaca Con un par de prensas más Otra prensa más por acá El mini torno Que usa para hacer Los tallados En madera La mesa bien cerca Del lavarropas Y de la cocina Para no desatender Mis actividades De mujer oprimida Claro Justamente Y bueno Y el horno de temple Una de las primeras herramientas Que compré Específicamente Para cuchillería Además de la primer Lijadora que tuve Y una que me acompaña Desde hace 6 años Nos va Nos acompaña Desde hace 6 años En el taller Porque arrancamos juntos Esto La única reforma Que dice todo este tiempo Es un horno Vitrocerámico Simpsic No es un horno Específicamente de temple Pero Tiene un controlador Que es extremadamente preciso Y con Matías Torro Le hicimos un cambio De resistencias Para que llegue Tranquilamente A los 1030 grados Para templar inoxidable Y llegue a menos de 22 minutos A templar inoxidable Es impecable En 15 minutos A temperatura de temple Para templar acero Al carbono común El stock de lijas usadas Que yo como soy Bastante quisquilloso Cuando estoy laburando Con los cuchillos Quiero que las lijas Necesito que las lijas Coman rápido No generen temperatura Ya empiezan a generar Mucha temperatura O empiezan a comer Un poco más lento Las descarto Pero no las tiro Sino que lo que hago Es agarrar Y colgarlas acá arriba Y las tengo Para perfilado ¿Por qué? Porque las lijas que yo personalmente Las lijas no las uso Para perfilado Si las uso Para biselado Porque se rompe De forma despareja El grano Y eso lo que hace Es cuando uno bisela Quedan marcas Entonces para evitar eso Las lijas que son de biselado No se usan para absolutamente Más nada Que biselado Y estas lijas las uso Para perfilado Para perfilado De guardas Para perfilado De bolsters Para hacer desbastes En cosas del taller En general Alguna cosa de la moto Algún dispositivo Que estemos fabricando Y bueno Creo que no nos queda más Dentro de lo que es Maquinarias Para mostrarles Es lo que hay Intentamos Dentro de todos Estos últimos años Ir equipándonos Con las cosas Que son necesarias Y como dije Si la salud nos acompaña El tiempo nos acompaña Vamos a empezar A hacer videos Mostrando Cada una de las etapas De lo que es Nuestro trabajo Haciendo cuchillos Vamos a responder Las preguntas Que nos hagan Dentro de lo que No sea humanamente Posible hacerlo Cualquier duda Que tengan De última Si se juntan Bastantes dudas Hacemos un video Nos sentamos un rato Y explicamos Y contestamos A las preguntas En un par de videos Con tal de que Dentro de todo Podamos llegar A ser En un futuro No muy lejano Un canal Que sirva De forma instructiva Y que sirva De forma educacional Para los que están Más lejos Muchísimas gracias Espero que les sirva Como un Paneo general Y como Una guía Para que vean esto Cualquier duda Me lo van preguntando Lo que necesiten Nos dicen muy cosas Muchas gracias Muchas gracias